Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de Mercedes-Benz porque Mercedes-Benz anticipa su nuevo concept para la familia EQ y bueno será un lujoso sedán totalmente eléctrico que bueno se deja ver ya un interior realmente futurista bueno estamos ante el esperado EQS bueno lo vamos a ver en Frankfurt pero ahora a continuación vamos a hablar de este tema bueno después del reciente SUV EQC la familia EQ de Mercedes ha llegado para quedarse y promete ofrecer modelos distintos modelos totalmente eléctricos dentro de la marca automotriz alemana la estrella y bueno sin ir más lejos de lo que de ellos se conoce al menos como un concept en cuestión de una semana en la próxima edición 2019 del salón del automóvil de Frankfurt y es que la marca alemana Mercedes ya está calentando el ambiente con una serie de imágenes a modo de teaser que bueno nos permite hacernos una idea del tipo de auto que se acerca bueno y todo apunta que será una lujosa berlina totalmente eléctrica bueno así lo muestran los bocetos que la automotriz alemana Mercedes-Benz ha ido mostrando en sus redes sociales emplazando a todos a estar atentos dentro de una semana a la famosa feria automotriz alemana donde se va a descubrir todo las dos imágenes bueno muestran una estilizada y larga berlina en la foto frontal cubierto por una lona bueno se deja ver además unas finas ópticas y una enorme estrella de tres puntas iluminada en medio de lo que parece ser una lisa parrilla de iluminada de color azul un poco al estilo de que de cómo se presentó por primera vez el EQC aún cuando era concept bueno por otro lado su silueta bueno hace pensar en un Mercedes EQS que ya se ha visto probarse las carreteras muy camuflado así que un primer anticipo en forma de concept de una versión EQ de la de la lujosa clase S que bueno es mucho más que probable bueno para terminar poniendo los dientes largos han dejado otra serie de imágenes sobre una lujosa y futurista interior para una berlina cuatro puertas y cuatro asientos con una minimalista diseño lleno de luz una consola central flotante un volante un volante un volante de diseño rectangular y en general un entorno prácticamente libre botones ahora sustituido por pantallas táctiles incluso las puertas bueno esto deja claro que la cosa promete aunque queda claro que salvo sorpresa mayúscula bueno no veremos aún una versión de producción y mucho menos bueno de confirmarse que esto es un primer estreno del EQS bueno se podrá ir viendo sus primeros detalles a nivel de diseño y bueno en cualquier caso del inicio de diseño y bueno en cualquier caso del inicio de la producción del supuesto modelo bueno del supuesto modelo final podría ser para el año 1020 y comercializarse ese mismo año según las informaciones de esta página que también apuntan a una potencia cercana a los 500 550 caballos de fuerza y 500 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP y bueno con esto me despido adiós camifuera chau